...a dar silencio, a no contestar a cualquiera de las preguntas que aquí se le formulen por cualquiera de los letrados y a no confesarse culpable. Muy bien, señor Cina. Con su venia, excelentísimo señor. Buenos días, señor Lull. Buenos días. Mire, en primer lugar tengo que manifestarle si usted, si le puede explicar, señoría, si usted ratifica el contenido del escrito que presenté este martes de la semana pasada en el que solicitaba que se estudiara la posibilidad de reformar la situación de prisión provisional que usted está sufriendo. Activamente. Con su contenido. Mire, yo le voy a dar preguntas de refuerzo del escrito en el que ya, y ya damos por reproducidos los argumentos que exponíamos en el escrito, sobre los tres capítulos en los que la ilustrísima magistrada juez del juzgado central 3 se basó para acordar su prisión. Vamos a ver el riesgo de fuga, el riesgo de destrucción de pruebas y luego el riesgo de reiteración delictiva. Hacemos estos tres bloques que es lo que se tiene que ceñir el acto presente según nos ha manifestado su señoría. Respecto al riesgo de fuga, directamente se le puede explicar, señoría, ¿tiene usted riesgo de sustraerse la acción de la justicia, fugarse, no defenderse ante este tribunal? En absoluto. Mi voluntad, señoría, es poder defenderme honorablemente desde la convicción de mi inocencia, que no he cometido ningún delito, y desde la confianza en la justicia que impartirá este tribunal supremo. Yo tengo unas circunstancias personales concretas, si me permiten las voy a desarrollar. En primer término, yo soy padre de dos hijos pequeños, un hijo de ocho años y un hijo de tres años. Mi madre es mayor, no se puede mover, vive en la casa de mi hermana, y esta para mí es una razón, los dos, los hijos y mi madre mayor, y con incapacidad de moverse, que para mí son fundamentales, son absolutamente determinantes. Por otro lado, mi esposa, mi mujer, es concejal en el ayuntamiento de Terrassa, que en estos momentos tiene una configuración política, que un concejal es absolutamente determinante para fijar las mayorías y las minorías en el ayuntamiento de Terrassa, y evidentemente mi esposa quiere continuar siendo concejala. Y por otro lado, hay dos últimos argumentos, si me permite. Un primero es que yo soy candidato a las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña, soy el candidato de Junts por Cataluña, el número seis en la lista de Barcelona, y mi voluntad es ser elegido y poder tomar el acta de diputado y continuar serviendo a mi país como he hecho hasta ahora. Y por otro lado, si me hubiese querido sustraerme a los efectos de la justicia, no hubiese comparecido ante la Audiencia Nacional. ¿En qué circunstancias se produce? Se produce cuando ya hay una medida cautelar en relación a los señores Jordi Cuchar y Jordi Sánchez, por unos delitos menos graves de los que teóricamente se nos imputan, con la mayoría de medios de comunicación, dando por cierto que nosotros ingresaríamos en la cárcel, y no obstante, nuestra voluntad o mi voluntad concreta fue comparecer, con muy poco tiempo, señoría, yo recibí la citación, y esto no es un elemento menor, recibí la citación a las once menos cuarto del día 31 de octubre, para comparecer el 2 de noviembre. Una vivencia personal, cuando llamaron a la puerta, mi hijo mayor, de ocho años, me preguntó, ¿para qué son aquests dejen? Yo respondí, son amigos o para, no para tejes, son amigos de tu padre, no sufras. Y tuvimos muy poco tiempo para preparar la defensa, y insisto, no obstante, nosotros comparecemos. Por tanto, nuestra voluntad es dar la cara y defender, y mi voluntad es defender que no he cometido ningún delito. Perfecto. La segunda cuestión que se aborda en el auto que acuerda su ingreso en prisión es la posibilidad de que usted pueda destruir, ocultar o alterar pruebas. ¿Es esa su voluntad, como se dice en el auto? En absoluto, en absoluto. Y, por otro lado, nosotros tenemos ya otra querella, en aquellos momentos del Tribunal Superior de Justicia, o sea, la mitad del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por algunos delitos, y nosotros, o yo concretamente, ninguna voluntad de estudiar estas pruebas. Y, por otro lado, la legislación catalana, desde un punto de vista de transparencia, es de una escrupulosidad rotunda, absoluta. No hay margen para destruir ningún elemento que se haya desarrollado en forma de acto administrativo, en forma de norma de ningún tipo. Y, por otro lado, todos los controles que nosotros tenemos en los diversos departamentos impiden que haya esta posibilidad. Es usted consciente, es público y notorio, que, por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, usted, como miembro del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, fue cesado en sus funciones. Usted, con independencia de si le pareciera correcto o incorrecto, creo que esta decisión está recurrida por parte de alguno de los sentados. Con independencia de esto, ¿fue efectivo ese cese en sus funciones? ¿Usted dejó de continuar yendo a la Contallería de Territorio y Sostenibilidad? Yo discrepo del artículo 155 de la aplicación concreta que se ha hecho del artículo 155 de la Constitución. Discrepo en términos jurídicos y discrepo en términos políticos. Dicho ayer mismo, consta que un grupo parlamentario de las Cortes Generales ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra este artículo 155, tal, insisto, como se ha aplicado. Por otro lado, hay una constatación fáctica, subrayada esta discrepancia, que yo me presento como candidato a las elecciones al Parlamento de Cataluña. Y esta quizás sea una de las expresiones más evidentes de este 155. Por tanto, los hechos concretos apuntan que, evidentemente, estamos en este escenario y nos vamos a presentar a estas elecciones con la voluntad de poder enmendar esta aplicación del 155 de la cual discrepamos. Pero, prácticamente, mi candidatura por Junts por Cataluña, yo creo que ya acredita que estamos en un escenario 60. Será claro que, evidentemente, la presentación a unas elecciones democráticas convocadas por el presidente de gobierno el día 21 de diciembre, implícitamente llevan o conllevan que usted acepta que se le cesara en su cargo y que ya dejará de ser conseller. Yo tengo que preguntarle, obviamente, respecto al último capítulo, que es la posible reiteración delictiva por los hechos que se están investigando y que pudieran volver a ocurrir en un futuro, que es algo que alarma a la jueza de instrucción del juzgado central 3. Yo tengo que preguntarle, directa y categóricamente, ante su señoría, si usted sale escogido democráticamente como representante del Parlamento de Cataluña, ¿renuncia usted a cualquier actuación política fuera del marco constitucional? En efecto, partimos de la base que la Constitución española tiene una capacidad amplísima de poder ser interpretada y que la voluntad política de una parte del pueblo de Cataluña que podemos representar y que me gustaría volver a representar puede canalizarse a través del marco jurídico-político vigente. Si me permite, señoría, hay un artículo de un periódico que ha sido muy citado, o que le he citado en diversas ocasiones, por la autoridad, digamos, moral y académica que tiene. Es un artículo, en un periódico, en el diario El País, del año 2012, de Francisco Rubio Llorente, ex vicepresidente del Consejo de Estado del Reino de España, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. El artículo creo que se publicó en octubre del año 2012. El título del artículo era Un referéndum para Cataluña. Creo que el desarrollo que hizo, en los siguientes términos, no se pueden, digamos, poner obstáculos formales a la voluntad de una minoría territorializada de expresar su voluntad política al amparo del principio democrático, que queda contemplado en la propia Constitución. Y Rubio Llorente, que no era sospechoso de compartir un proyecto de independencia de Cataluña, explicaba, y lo explicaba muy bien, qué posibilidades hay. Por lo tanto, desde mi perspectiva, con voluntad política hay un margen amplio para, legalmente y democráticamente, poder defender la inspiración legítima de mi programa político, mi diario político, que ustedes saben que pasa por la independencia de Cataluña. Esta es la idea. Legalmente y democráticamente hay un salió. Y, si me permite añadir otra cosa, el diálogo como herramienta fundamental, básica, esencial de trabajo. En mi actuación como Conseller de Territorio y Sostenibilidad, he intentado forjar algunos acuerdos que han sido relevantes, si me permite la inmodestia, en relación, por ejemplo, a la ley del cambio climático, con una mayoría amplísima en el Parlamento de Cataluña, o en relación a la regulación de la activa en una negociación con el Gobierno de España, que también ha sido positiva y útil para los puertos de Barcelona y de Tarragona y un conjunto de puertos de Cataluña y del Estado. Desde el diálogo se pueden conseguir cosas simplemente excepcionales. Y esta es la herramienta básica de trabajo de la cual me he querido dotar a lo largo de mi actuación política. Muchas gracias. No hay más preguntas, señor. El interrogatorio del fiscal, por si es su deseo, contestarles. Sí, claro. ¿Usted cree que la Constitución puede ser interpretada y cita diversas personas? ¿Cree usted que el único intérprete válido de la Constitución es el Tribunal Constitucional? Hay posibilidades de, digamos, de muchas visiones, pero ahí parece que sí, que el Tribunal Constitucional es el intérprete máximo de la Constitución. Esto es una evidencia. Acata que si usted sigue en política, ¿su actuación tiene que guiarse dentro del marco de la Constitución y de las resoluciones del Tribunal Constitucional? Creo que, si me permite, señoría, que he contestado esta pregunta en relación a la pregunta que me formulaba mi letrado, mi voluntad, es defender un programa político que legítimamente entiendo que se tiene que llevar a cabo democráticamente dentro de la legalidad vigente, dentro del actual marco jurídico político. Tiene unas preguntas. ¿Por la Constitución Popular? Con la venida de su señoría, buenos días. Usted se ha referido a que va a participar en las próximas elecciones, el 21 de diciembre, por la candidatura Juntos por Cataluña, y dice que, bueno, que pretende ser elegido. La cuestión es, y es mi pregunta, ¿el objetivo de esa candidatura sigue siendo lograr la independencia de Cataluña? Me acojo a mi derecho, señoría, de no responder a la acusación popular. Bueno, ¿va a responder usted alguna pregunta más? Procedente de la acusación popular, digo. No. Formule las preguntas para que queden en constancia. Con la venida de su señoría, usted ha dicho que la Administración, y especialmente la Generalidad, llevaba consigo una transparencia exquisita en cuanto a las pruebas y documentos. ¿Entiende usted que dentro de esa transparencia, y en cuanto a la cuestión de fondo que nos acoge en este momento, respecto a la posible destrucción de pruebas del investigado, ¿estaría dentro de esa transparencia la multitud de documentación que quiso ser destruida por los Mossos por orden de la Generalidad y que fue intervenida por la Policía Nacional antes de que se hiciera? ¿Se ha referido usted a que es un firme defensor del diálogo? Yo le pregunto, ¿es ese diálogo al que usted se refiere, que ha llevado al incumplimiento reiterado de sentencias de Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, convocatoria de un referéndum ilegal el 1 de octubre, y la utilización de fondos públicos para un fin ilegal? Le pregunto, ¿tiene usted bienes o propiedades fuera de España? Le pregunto si es usted consciente de la absoluta inconstitucionalidad e ilegalidad que supone la secesión de una parte del territorio nacional como es Cataluña. Muchas gracias. No hay más preguntas. Señor Rull, ¿quiere usted añadir algo más a lo que ha dicho anteriormente y que no le hayan preguntado al respecto? No, muchísimas gracias. Muy bien, pues nada más. Ahora le darán el acta para que la firme. Gracias. 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 Gracias.